La escultura de tu corazón Tu cuerpo es inigual, tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres dono de mi voz Alma de mi corazón, mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi plomo Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me he visto con tu amor Eres dono de mi voz Eres dono de mi voz Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Y me ha regalado a ti 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 Gracias por ver el video